Diccionario. Arroba diccionario. Falstafiano. Adjetivo que se utiliza para describir algo que es característico de Sir John Falstaff, un personaje de las obras de William Shakespeare, conocido por su humor, su pereza y su actitud despreocupada ante la vida. En un sentido general, lo falstafiano se asocia con cualidades como la jocosidad, la embriaguez, el amor por el placer y la habilidad para la manipulación y el engaño. Este término puede aplicarse no sólo a actitudes o comportamientos similares a los de Falstaff, sino también a situaciones o contextos que evocan su espíritu travieso y su enfoque hedonista de la existencia, reflejando una combinación de humor y desmesura.